¡Ole! ¡Ole! Tocan gitano Dedicado a don Francisco Salinas Dedicado a don Francisco Salinas Nelita fina, pa' mi moreno, pa' mi moreno Estoy haciendo un camino, pa' ir a la sierra Lo que yo le quiero, madre mía Lo que yo le quiero Y yo, por su querer, de pena muero De pena muero